¡Gekko's Garage! ¡Time to Flix! ¡Bienvenidos al taller de Gecko! ¡Es un hermoso día soleado! ¡Y rojo va a subir al techo! ¡Instalamos unos nuevos paneles solares! ¡Absorberán la energía del sol y darán energía limpia a todo el taller! ¡Hola, Bobby! ¡Wow! ¡Mírate! ¡Estás muy sucio! ¡Y apenas te lavamos ayer! ¡No importa! ¡Hora de lavar! ¡Al lavado de Gecko vas a entrar! ¡Ya estás limpio y listo para viajar, Bobby! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estás sucio otra vez! ¿Cómo fue que pasó eso? Creo que vamos a tener que lavarte a mano ¡Ya estás muy limpio! ¡Ahora puedes volver a tu ruta, Bobby! ¡Eso es lo que te está ensuciando, Bobby! ¡Tu viejo y desordenado motor de gasolina! ¿Te gustaría un motor eléctrico limpio en su lugar, Bobby? ¿Los paneles solares están listos? Esos paneles toman energía del sol, dándole a Bobby energía limpia para que corra ¡Muy bien! ¡Nos veremos para más información y diversión en el taller de Gecko!